¿Cómo están gente hermosa? Espero que estén muy bien, ¿eh? Yo estoy bien, gracias, gracias por preguntar gente Gracias, no, gracias No les voy a preocupar de por mí, ¿no? Yo soy un problema también, ¿no? Y me sigo en su atención, gracias, ¿no? Ya sé que ha pasado mucho tiempo desde que no he vuelto a grabar Pero licencito saqué un video nomás, ¿lo vieron? Yo me voy a suicidar, cierro puño ahorcado Sigo vivo, sigo vivo ahorcado Ya sé que está del asco, pero así soy Pero nuevamente estamos aquí con ganas de... De ir al baño, ahorita vuelvo Este video se llama... ¿Qué pedo con el K-pop? Bueno, estaba entre eso ¿O qué pasa con el K-pop? Solo que quería meterle más flow Quería meterle más de barrio, ¿no? Quería meterle algo así Porque donde yo vivo es peligroso Porque aquí no me despierta la alarma Aquí me despierta un balazo Por eso me quedé con ese nombre, ¿no? Digámoslo una vez más Digámoslo una vez más Digámoslo una vez más Y todos se emocionan Su público sube Los canales de televisión ya prefieren poner K-pop Porque saben que con eso va a aumentar su publicidad Y les vale madres como salga el baile Solamente quieren poner el título Baile de K-pop Hoy se baila K-pop Hoy Juanito y Juanita bailan K-pop Ah, mami, es K-pop Es K-pop Eso bailo yo Amiga, prende la televisión Están bailando K-pop Y así se emocionan los chicos ¿Cómo serán las chicas? Van a la televisión Tienes saber del K-pop No, güey ¿Qué tanto sabe usted del K-pop, por ejemplo? Eh, creo que un poquito menos que tú Un poquito, o sea, no sabe nada A eso me refiero, señores Que seguro ese tipo debe pensar que K-pop se baila en España Y lo que estamos buscando es Igualdad en las coreografías de las bandas originales De eso se trata el K-pop, ¿no? Los chicos le rinden tributo a sus artistas A sus bandas favoritas Menos mal que el jurado sí sabe un poco de K-pop Pero neta, cuando dijo tributo Me imaginé algo como Hijo de la mentira Empezamos con Paye No quiero ver, no quiero ver, pero Pero Oye, quiero ir al baño de nuevo Puño ahorcado Ahí vemos claramente que en el ensayo Les valió un pepino Dijeron Ensayemos, bailemos, K-pop Esto hay audiencia No importa si me ensayo No importa si le meten otra coreografía No importa, ustedes métanle A ver, ese tema de Paye Ese tema de BTS No, métanlo Puño ahorcado Está hablando con el chamo Está poniendo de acuerdo Estamos, chicos No se ponen de acuerdo Ya estamos, correctos Siento que van a bailar Blackpink Puño ahorcado No, Santa Rabona Vamos con la última pareja Finaliza Puño ahorcado Y finalmente van a bailar Blackpink ¿Vieron lo que yo vi? Matías, ¿por qué criticas cosas que no puedes hacer? Puño ahorcado ¡Primer paso, chicos! ¡Segundo! Lo mismo Por dos La mano Ahí 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 Como un robot Luego Te abres Te abren las piernas ¿Vieron cómo abrí mis piernas? ¿Vieron? Así Así de abiertos Tienen que estar Bueno, de mi es naturaleza Y con las manos Hacen esto Matías, ¿qué coreografía es esta? Ahora con música ¿Saben? Cada momento Tengo que girar Una vuelta A la mesa Para ver Si me estoy grabando bien Por favor, entiendan Me canso Yo no te he invocado Porque de verdad no me estoy grabando Fuerte el aplauso Por favor Al mejor coreógrafo de Corea Del Sur Estamos muy emocionados Y para eso Ahora este programa Es de México Conozcamos un poco más De este hombre Que ha sido la creación La inspiración Para cientos y cientos de coreografías Allá en Corea Porque ya es Toda una sensación Y un referente Yo sabía algo sobre él Pero no mucho Pero luego Se me aclaró las ideas Cuando apareció Bienvenido a México Pero acá en México Hacemos así Hola, bienvenidos En México así los tratamos Somos muy amorosos Y somos muy cariñosos Cuéntale Porque no era Madre santa Dios mío Que lo besaron Al coreógrafo De Super Junior Vamos a bailar Fire de BTS ¿BTS? Ok, entonces Y el coreógrafo dice Me vale madre Super Junior Me vale madre G Generation Me valen todas las coreografías Que he enseñado A los demás grupos Porque prefiero a BTS A ver A ver Creanme que con este tercer video De Kpop en la TV Me dolió en el corazón Me dolió en el corazón Es de un programa llamado Bailando por un sueño Que se realizó en el país de Bolivia Bolivia No sé señores Me dijeron que es un país hermoso Pero nunca lo visité Espero algún día visitar Aquí se van a meter Con las anoréxicas ¿No? Dios santo ¿No? Una persona liberará El 100% De su capacidad cerebral ¿El 100%? Sí ¡Lisa Jenny Gizorros! ¡Lisa Jenny Gizorros! ¡No mames! Kpop parece reggaeton ahora Hacé tu playback bien Ah Hacé tu play ¿Y que chicos? las manos a la rectura del pecho así como queriendo como queriendo rascarse la muñeca así, rascate, rascate la muñeca exacto, los dos así ahora, ahí nomás es ahora con música neta, este tipo no se aprendió el ritmo de la canción madre mía, Willy pidieron algo de K-pop bueno, K-pop van a ver aquí en el talento de la ley de la calle vamos a presentarles por supuesto aquí no sé qué está pasando yotando, eso es de un programa de Perú donde los presentadores se mofan y hacen la burla del K-pop ¿por qué hacen la burla de nosotros los K-popes, somos normales trinkle bell a nosotros nada nos sale más ahhh puño ahorcado not today, de BTS not today, ah, BTS, sí, sí, sí ah, sí, BTS, buh, BTS esta marca de auto es buena vi la coreografía, no, vi la coreografía sí, analicé, analicé bien y dije, bien nomás, che y no encontré nada para criticarles porque después ahí dicen Matías, tú machista eres machista, eres Matías machista te gusta criticar a las mujeres, ¿no? pero hay algunas cosas que no puedo dejar pasar blanca, tú hablas coreano o tomas sopa ramen no, 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 ahí está el ramen no es coreano también hay que mencionar al periodista Que se está pasando de listo Con el Jungkook Muy bien Ya sé cuándo te gusta este tipo de música Ya lo estoy escuchando como Cuatro años Cuatro años Dominas el A ver, desanéame Ricardo de japoneses Coreano, coreano es No sé, Corea, qué idioma hablará Siento que puede ser chino No, y los verdaderos fanáticos de K-pop Aprenden coreano Los verdaderos fanáticos de K-pop Ese pelón me dijo Que yo no soy fanático del K-pop No mames Por suerte me puedo defender Adelante, dinos con fuerza quién eres y canta Yo soy G-Dragon Yo soy El Guerrero Dragón Yo soy Tú con mi nena Yo soy tú con mi nena Y eso no lo hemos visto mucho de ti Te encorvas No vemos la parte coreográfica bien Eso Tiene razón señores Si vas a imitar a alguien Tiene que ser pues No sé Mover Te cubrir Te pedimos por favor Que aumente incluso la caracterización El tema del pelo Y la parte coreográfica Y nada Tendremos que traer a un experto en coreano Para que nos diga Si no nos están pues metiendo la madre Bueno al parecer Cantó bien Cantó más o menos That's what he called Matías y cómo sabes eso Si tú no sabes coreano Lo leí en los comentarios Man critican al jurado señores El jurado dice que no sabe de qué ¿Por qué es eso? ¿Qué clase de jurado ponen a Gil? Por favor pongan ahí a No sé A Matías Mil Eso dijeron Quieres dar un saludo No sé ¿Para quién? Para mi hijo ¿Qué? ¿Tienes un hijo? ¿Qué tiene? Sí es que lo estoy haciendo Él me dijo Dedicado para él Y yo aquí tratando de criticar a un señor Que nos dio todo por su hijo No, no Este no es Matías señores Él me dijo que venga Mijita Tienes 7 años ¿7 años? Me imagino la emoción del niño en este momento Eh mi papá es G-Dragon Soy coreano Vaya no encuentro fallas en su lógica Esto fue todo el video de hoy K-Popper si no K-Popper Suscríbete Baby Por si no fueran fotos señores Señores Madre mía Willy Matías está De ofertón Puta Que ofertón No, no Yo no Yo no Yo estoy regalando Algunas cositas Por ahí No por ahí Estoy haciendo Un gran sorteo Mediante La plataforma De Amazon Porque rebajaron Los precios Entonces si te quieres enterar De este gran sorteo Que estoy realizando Este mes Solo tienes que suscribirte Y seguirme en Instagram Ahí va a salir El comunicado ¿No? El comunicado Que comunica ¿No? Ese mero Se acabó la batería De mi celular Señores Eso no ponen Aprietos a Matías Porque él puede Agarrar el celular Y cargar Del otro lado Lo que les decía Si es que De veritas De veritas Estoy sorteando eso ¿No? De veritas Si es mentira Que Matías Se muera Bienvenidos A otro nuevo video Puño ahorcado Entonces Nos vemos La próxima semana En un nuevo video Y esta es chévere No te olvides Bañarte Chao Chao ¡Suscríbete al canal!